Bueno amigos aquí les traigo otro vídeo más de Ojeda Motors y en este vídeo vamos a hablar sobre las llantas, esas llantas nuevas, el nuevo concepto de Michelin que pues va a sacar lo que es la compañía General Motors en sus autos modelos 2019, 2020 no, 2019 no es 2020 con llantas que no necesitan aire, entonces aquí les dejo mi opinión es acuerdo a una pregunta que me hicieron hace poco que si yo que opinaba sobre esas llantas, ese nuevo concepto y aquí les dejo yo pues mi opinión y lo que tal vez ustedes no sepan sobre esas llantas Las llantas que no van a necesitar aire pues básicamente van a eliminar al 100% los accidentes que se producen o se hacen por medio de la explosión de llantas en carretera así que ese tipo de llantas van a evitar que los autos choquen, que se volteen porque ustedes saben que al explotar una llanta la explosión de una llanta es muy peligrosa ya sea si es enfrente, esto es más peligroso todavía y por medio de estas llantas pues se va a evitar eso ya no va a haber más explosiones. Otra cosa muy importante sobre esas llantas que no necesitan aire es que eliminan pues lo que es el sistema de monitoreo de presión de aire en los autos nuevos, ya no va a tener ese módulo, ya no se va a necesitar porque no se va a poder, no se va a necesitar checar la presión de esas llantas. Otra cosa también muy importante sobre las llantas que no va a necesitar aire es que ya no te vas a preocupar porque se te ponche la llanta si pasas por un clavo, si pasas por una pues algo filoso, un tornillo o algo y que pienses que se va a ponchar la llanta se va a eliminar eso también por eso es muy importante. Otra cosa, otro factor importante también amigos que también no le va a gustar pero eso sí es básicamente importante es que pues el costo va a ser mucho mayor que una llanta normal ¿Por qué? Pues porque se eliminan los factores que les estoy platicando. Otro factor también muy importante es que este tipo de llantas pues son más suaves al botar, al subir topes o al subir superficies que son inestables la suspensión va a ser mucho más blanda, vas a sentir el carro que pues muy suave, realmente la suspensión va a estar muy suave por medio de esa llanta. Esa llanta ya se usa en el maquinaria pero pues General Motors las va a sacar en sus nuevos modelos 2020 y pues medio de Michelin, la marca Michelin es la que trae este concepto, este nuevo concepto así que amigos espero les sirva este video pues hablamos un poquito sobre las llantas sin aire es acuerdo como se los digo contestando una pregunta que me hicieron sobre eso que si yo que opinaban sobre las llantas sin aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!